Nos anticipamos a los nuevos retos en seguridad. Renfe ha iniciado una nueva etapa, marcada por la especialización, la liberalización y la competencia, pero la seguridad seguirá siendo el eje de nuestro servicio a la sociedad, un objetivo estratégico. Nuevos entornos competitivos, nuevos mercados, nuevos modelos de gestión y de negocio, ofrecen a Renfe la oportunidad de realizar un enfoque especializado y renovado de sus sistemas y protocolos de protección. La gran dispersión geográfica de trenes y estaciones, así como la enorme cantidad de usuarios, hace necesario conseguir los niveles de seguridad adecuados en todas las situaciones, afectando lo mínimo a los viajeros. Para ello, es básico disponer de una información en tiempo real, junto con herramientas que permitan una óptima coordinación de todos los efectivos disponibles. Renfe, frente a estas demandas, debe asumir la responsabilidad de desarrollar un nuevo concepto de protección. Este concepto debe girar en torno a un centro integrado de servicios de seguridad y emergencias que responda eficazmente ante cualquier situación por compleja y grave que sea, el SECON. Desde el SECON, el nuevo Centro de Control y Coordinación de Incidencias y Emergencias, se darán respuestas rápidas y organizadas, siguiendo fielmente los protocolos de actuación previamente definidos por la Dirección Corporativa de Protección Civil y Seguridad. Estará apoyado por una nueva red de Centros Regionales de Protección y Seguridad, CPS, que incluirá además un centro de respaldo y una potente infraestructura de comunicaciones. Los conceptos de integración y atención unificada presidirán las funciones que serán soportadas por el SECOM. Siguiendo las últimas tendencias, se dispondrá de número telefónico interno único para la atención de todas las llamadas que afecten a la seguridad. Se determinará la gravedad de una situación, los colectivos implicados, los riesgos, las medidas a adoptar y los recursos que deberán intervenir en cada caso. La especialización permitirá tomar la mejor decisión de forma inmediata, con la certeza de conseguir uno de los objetivos fundamentales para Renfe, la protección y salvaguarda de las personas, las instalaciones y las mercantías. El SECOM gestionará de forma integrada y coordinada todos los sistemas de seguridad, control de accesos, cámaras de vigilancia, imágenes vía satélite, comunicaciones por teléfono y por radio con los vigilantes e interventores, sistema de grabación de vídeo y audio, posición real de los trenes mediante sistemas GPS y también sistemas de información y consulta del ciudadano y del personal de Renfe vía página web. La utilización de sus sistemas y tecnologías de última generación, basadas en estándares, permitirá una escalabilidad sencilla y una evolución continua con respecto a las nuevas necesidades que surjan. Ubicado en un entorno ferroviario, su estructura interna se desarrollará en torno a la sala de operadores, que será el cerebro y punto de confluencia de todos los sistemas. Expertos al mando de operadores especializados gestionarán las incidencias y procesarán toda la información desde sus puestos de trabajo con apoyo de vídeo mediante el video wall que envolverá la sala. Aunque el SECOM estará dimensionado para soportar eficazmente situaciones extremas, la gestión diaria de las incidencias no supondrá un consumo elevado de recursos. Esto permitirá optimizar su utilización, ubicando en él otros servicios del entorno operativo de Renfe, relacionados directamente con la atención a los clientes internos y externos, y lateralmente con la seguridad. En situaciones excepcionales de gravedad, toda la información podrá ser automáticamente trasladada y analizada desde la sala de crisis del SECOM. Desde esta sala, la dirección, el comité de crisis y las autoridades competentes podrán tomar las decisiones más adecuadas para afrontar una situación de emergencia. El edificio contará además con otras dependencias de apoyo, como una sala de prensa, sala de formación, simulación y reconstrucción, cabines de traducción simultánea, salas de reuniones, salas de equipos, despachos de dirección y otras que en definitiva darán cobertura a todas las funciones a desplegar desde el SECOM. La reconstrucción de secuencias o la disponibilidad de herramientas para simular incidentes facilitará la investigación y la mejora de los protocolos de actuación. La sociedad considera al ferrocarril como sinónimo de seguridad en todas sus facetas. El SECOM mantendrá a Renfe como símbolo y referente de seguridad avanzada para todas las empresas de transporte ferroviario en Europa. Un modelo a seguir. SECOM. Una apuesta necesaria por la innovación en seguridad.